Junto Rayón, su tercera producción, parte de mi vida, y también de tantas canciones en su historia musical. Hoy en mis brazos te haré soñar, para ser feliz, yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, y a partir. Quiero sentir tus caricias en mí, quiereme sentir y amarte, quiero sentirte junto a ti. Amigos y amigas, dejamos en este escenario al conjunto Rayón. Rayón, su tercera producción, parte de mi vida, y también de tantas canciones en mi vida, y también de tantas canciones en mi vida. Rayón, su tercera producción, parte de mi vida, y también de tantas canciones en mi vida. Rayón, su tercera producción, parte de mi vida, y también de tantas canciones en mi vida, y también de tantas canciones en mi vida. Rayón, su tercera producción, parte de mi vida, y también de tantas canciones en mi vida, y también de tantas canciones en mi vida. Pero no sufriré, aunque no sufriré. Pero no lloreré, cuando no lloreré. ¡Ahí las caminas arriba, arriba! 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 Bueno, el siguiente tema que vamos a interpretar es un taquirari, es el ritmo del amor. Así que todos los enamorados que están acá presentes lo puedan disfrutar y bailarlo también, chiquillos. La vista está ahí para que lo bailen, los que quieran bailar taquirari. Bueno, y este tema es un tema del primer CD de Rayun. Nace un sentimiento del año 2003. Así que ojalá les guste y los que están, que no han seguido durante todos estos tiempos, quizás lo recuerden. Me dejaste sentir tu corazón y sumergirme en tu sueño. Me dejaste entrar en tu vida para llenar la ilusión. Y por este amor, que soñaremos juntos, amor, que será. Y como el mar, y como el viento, por cosas de final. En mi vida, ¿dónde te crees? Solo sin tu amor, en mi vida se muerde. ¿Dónde te crees? Solo sin tu amor, en mi vida se muerde. Y por este amor, en mi vida se muerde. Tiempo junto, mi amor, te senta En mí como el mar, y como el viento Volto hasta el final Como me refugies, solo sin tu amor Que en mi vida se muere, solo sin tu amor Solo sin tu amor, que en mi vida se muere Que en mi vida se muere, que en mi vida se muere Que en mi vida se muere Que en mi vida se muere Bueno, dentro de nuestra carrera musical de casi 20 años Hemos ido a diferentes lugares de Santiago Pero también lejos de acá de Santiago, en otras ciudades Esta canción también estaba dentro del otro disco Que se llamaba Rayón, junto a ti Y también la quisimos incorporar por la importancia que tiene esta canción En cuanto a que la hicimos ¿Se acuerdan cuando fue ese terremoto, el tsunami y todo lo que pasó? Entonces nosotros fuimos a hacer unos conciertos a Peyugüe Y cuando veníamos en el bus de vuelta Empezamos a escribir esta canción Y se la dedicamos a ellos Para que tuvieran fuerza Para que pudieran salir adelante de esa crisis Así que para todos ustedes Y con mucho cariño Y ojalá esta canción llegue algún día al sur Peyugüe Bienvenidos a la canción ¡Verdad! ¡Puerajanos pul messenger! Necesitamos zarありがとうございました Urte a los penaleasones Upl �édas cariocas P și, che, toch, pique C neste rally Y entre campesinos, entre testamores, tan naturaleza nos ven suspirar. Y entre campesinos, entre testamores, tan naturaleza nos ven suspirar. Y entre campesinos, entre testamores, tan naturaleza nos ven suspirar. Y entre campesinos, entre testamores, tan naturaleza nos ven suspirar. Y entre campesinos, entre testamores, tan naturaleza nos ven suspirar. Música 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 Bueno, esta canción es nueva. Es nueva dentro de lo que vamos a mostrar en este disco. Es una canción. Es un candombe que lleva por nombre Mi Tierra. Dedicado a toda esa gente que está lejos de sus tierras y algún día espera regresar. Así que, Mi Tierra para todos ustedes. Música A ver esas palmas. A ver, pero nos acompañen con las palmas. Oye, que están tímidos. Música Vivo de sueños que llegan a ti, esperando volver a sentir. Música 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 Vivo de sueños que llenan de amor, mi pasado presente y real. Música 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 Hoy que en mi vida descansa, los caminos queriendo por él A tu sangre, a tu luz y a tu alma, y a mi tierra que me duro al ser Hoy que en mi vida descansa, los caminos queriendo por él A tu sangre, a tu luz y a tu alma, y a mi tierra que me duro al ser Hoy que en mi vida descansa, los caminos queriendo por él Gracias chiquillos por su aplauso, gracias por el aguante de tantos años ¿Cómo lo están pasando? ¿Quieren seguir escuchando música? Oye, pero bailen, chiquillos, no sean tímidos, hay una pista ahí Bueno chiquillos, el siguiente tema Es una salla al ritmo del caporal Y bueno, este tema es el tema, el singler del CD, el nuevo CD que ya por nombre parte de mi vida Yo creo que ya se lo saben, ¿no? ¿Se lo saben, no? ¿Sí? ¿Han visto el video por ahí? ¿Andábamos ahí en las redes sociales? Han habido muchos videos Vamos con ese video Parte Mirándote a los ojos comprendí Que tú ya eres parte de mi vida 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 Que tú ya nunca nos atenderé Sé, sé, sé Que tú y yo nos amamos todavía Amor Amor Lo único que siento es amor Lo único que siento hoy por ti Las ganas de entregar de mi amor Amor Lo único que siento es amor Que si me abro los ojos soy de ti Las ganas de entregar de mi amor 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 Es fácil de entender al amor Lo que el destino le entrego a tu vida Solo quédate al amor Y vives lo que sientas cada día Amor Amor Lo único que siento es amor Lo único que siento hoy por ti Las ganas de entregar de mi amor Amor Lo único que siento es amor Decirte a los ojos soy de ti Las ganas de entregar de mi amor 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 Hoy un gran aplauso para Socavón Santiago, que están junto a nosotros esta noche. Gracias, chiquillos. Un gran aplauso para ellos. Bueno, este tema también es nuevo en este disco, porque en esta primera parte estamos haciendo el lanzamiento oficial de parte de Mi Vida. Esta es una morenada. Siempre la gente nos pedía morenadas y no, no. Esta vez escuchamos a la gente, porque nosotros escuchamos a la gente. Hay otros gobernantes que no escuchan a la gente, nosotros sí. Así que un aplauso, porque nosotros al menos escuchamos. Bueno, y todo en realidad. Vamos con esta... Por mi palacar no voy a suricar, la tierra está blanda con mi suor. Tierra secada por el sol, gracias a mi esfuerzo por ti la son. Empuño el arado, lanzo la semilla, con la esperanza que germine la vida. Vecido el cielo, manchero en las lluvias, hijos de la tierra, esperanza y vida. A ver, eso es cual, eh. Por arriba, arriba. Ahí nos permite el chiquillo. No, 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 no. ¡Verdad! En mi campo perdida hay que cosechar Frutos de vida hoy renacerán Es feliz mi pueblo que de fiesta está Semillas del sol florecerán Gracias chiquillos, bueno vamos a seguir con un tinku Este tema también chiquillos es parte del segundo, sí Junto a ti Y habla un poquito este tema de esas personas Que se van Pero Están presentes aquí en el caso ¡Gracias! 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 Volverá ese día que estés junto a mí Ese día que estés junto a nosotros viviremos de amor Y sabrás de lo bello de nuestro amor Y en el alma Y en el alma Y en el alma Bueno, el próximo tema Que también está incluido en este lindo CD ¿Le ha gustado el CD o no? ¿Lo que han escuchado le ha gustado? Ah, parece que no porque dijeron ¿Sí o no? Sí ¡Comprenlo! Ah, porque ahí está Ahí está Ahí está en una modica suma Así que acérquense a quien le gustó la música de Rayón Y nos vamos con este taquirari Que también es un antiguo taquirari rescatado de otro disco Que era Junto a Ti Este es el tema principal de ese disco Que es un taquirari que lleva por nombre Junto a Ti Un, dos, tres, más En el alma ¡Tú восIVO! Y en el alma ¡No, dos, tres, más! ¡No, dos, tres, más! Una mañana creí y algo pasó dentro de mí Y tu sonrisa envolvió de rojo intenso a mi corazón Y yo no entiendo qué es lo que no estoy entiendo por ti Solo sé que quiero estar cada vez más cerca de ti Y quiero estar hoy cerca de ti Y poderte besar y abresarte otra vez Y tu cuerpo toca una y mil veces Una y mil veces hasta el fin Con amor, con amor Una mañana creí y algo pasó dentro de mí Y tu sonrisa envolvió de rojo intenso a mi corazón Y yo no entiendo qué es lo que no estoy entiendo por ti Solo sé que quiero estar cada vez más cerca de ti Y yo no entiendo qué es lo que no estoy entiendo por ti Y poderte besar y abresarte otra vez Y tu cuerpo toca una y mil veces Una y mil veces hasta el fin Ahí las papistas arriba, arriba Te no escuchan felicitas Con amor, con amor A ver A ver esas palmas Oye, los que quieran bailar Acá están todos vistos y dispuestos Para esta todas De nuestro primer disco también Hay un nace un sentimiento Rescatamos este, ser feliz Arriba, arriba 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 Quiero ser feliz Socorro y parecidil Un batiz de amor Un batiz de amor Quiero despertar una mañana y a ti con tu amor Quiero despertar una mañana y a ti con tu amor Y ser feliz, y ser feliz, y ser feliz por siempre amor Quiero despertar una mañana y a ti con tu amor Y ser feliz, y ser feliz, y ser feliz por siempre amor Quiero despertar una mañana y a ti con tu amor Boaix, Boaix ¡Gracias! Gracias Chiquillos por ese aplauso Gracias por todos estar acá nuevamente Gracias a la familia que lo aguantan Todas las semanas que estemos ensayando Y que estemos ahí con nuestros instrumentos Haciendo muchas cosas Imaginen que este CD lo demoramos un año en hacerlo Fin de semana es que cortamos a la familia Así que un gran aplauso Chiquillos Y a todas nuestras familias que están presentes Y a toda la gente que nos quiere mucho Y siempre nos han seguido Los Chiquillos por allá, Amanda, todos También un agradecimiento A los Chiquillos de la De la amplificación, de la iluminación A los Chiquillos de Encuentro Andino Que siempre nos apoyan Y gracias a todas esas personas Esto es posible, esto es poder seguir trabajando Y haciendo música Que es lo que nos apasiona Y poder ayudar y poder contribuir Al desarrollo de nuestra cultura Y también a nuestra sociedad Y a nuestra comunidad Así que un gran aplauso para todos ustedes Chiquillos Bueno y con esta canción Terminamos esta primera parte del show O del concierto Y nos vamos con el tema más emblemático Más conocido de Rayun El que quiera lo baila El que quiera lo canta El que quiera lo grita Pero aquí vamos con este Vuela Paloma ¡A la pulmita! ¡A bailar así! El tiempo se nos va, y no volverá a acabar El fin más que se pierde, nunca volverá El sol iluminó, el sol iluminó Los creadores a tú, cuál es el sol Vuela pano, vuela pano, tu puedes controlar Pusquilo de camino, y volver a llegar Vuela pano, vuela pano, tu puedes controlar Busca un amor y vuelve realidad El tiempo se nos va y no morrerá jamás Las zonas que se pierden nunca volverán El sol iluminó, el dolor de los ojos Las zonas que no para encontrar el ánimo azotó Vuela paloma, vuela paloma, puedes confiar Tu futuro, tu amor, y vuelve a la humanidad Vuela paloma, vuela paloma, puedes confiar Tu futuro, tu amor, y vuelve a la humanidad Vuela paloma, vuela paloma, puedes confiar Busca un amor y vuelve a la humanidad Vuela paloma, vuela paloma, puedes confiar Busca un amor y vuelve a la humanidad Hey, oh, hey, oh Busca un amor y vuelve a la humanidad Busca un amor y vuelve a la humanidad Gracias, Chiquillos, gracias. Chiquillos, todo esto fue nuestro CD junto a ti. No, nace, ¿no? Parte de mi vida se me conviene, se me pierde la... Es que tanto disco, tanto disco. Bueno, va a venir un pequeño, ¿ahora viene un pequeño relax? Ah. No. Tómense alguna cosita, Chiquillos, por ahí hay cervezas, bebidas, hay pizzas. Así que para que salgan donde se... Y compren CD también, Chiquillos, nos esperamos al próximo bloque. ¿La polera? ¿Vale? 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 Gracias. 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 Vean una Amanda aquí. Una Sara que estén bailando. Así que los quiero ver acá sobre el escenario. O no, no sobre el escenario. ¿Abajo el escenario? Bailando, disfrutando, basándolo bien. Oye, vamos a entregar unos reconocimientos, chiquillos. De agradecimiento a toda la gente que nos ha ayudado, ¿cachai? Y ha sido parte de este show y gracias a ellos también podemos lanzar nuestro trabajo y están juntos nosotros. Así que mis compañeros van a entregarle por ahí, van a tomar la palabra y van a entregar sus reconocimientos. Bueno, yo voy a dar este reconocimiento a una agrupación a la cual yo admiro mucho y quiero mucho porque hay muchas amigas también ahí en esa agrupación. Bueno, pedí dárselo porque para mí es un honor entregárselo, así que muchas gracias por todos estos años, gracias por siempre estar apañándonos en las buenas, en las malas, en todas, así que les voy a dar este reconocimiento a Pachacuzzi. Y me gustaría que las chiquillas vengan. Grande Pachacuzzi. ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos! ¡Mirá las fotos, las fotos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! El segundo reconocimiento que vamos a hacer también es para un grupo de amigos que hemos conocido este año y que también nos han apoyado harto con sus danzas. Así que queremos darle un gran agradecimiento por este año también a nuestros queridos amigos de Santiago Socavón. ¡Bravo! Oye, aplaudan, porque es fuerte, si los chiquillos vengan bonito, vamos. ¡Vamos Santiago! ¿A dónde viene? ¡A acá! Más fuerte, chiquillos, aplausos a los chiquillos. Hola, buenas noches. Además, el reconocimiento que tengo que entregar yo es para la agrupación Encuentros Andinos. Si Fernando puede subirse a recibir el premio, por favor. Reconocimiento, perdón. ¡Grande! ¡Grande, chiquillos! ¡Grande, encuentro! ¡Fernando! ¡Fernando, Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Basta, mi Gordi! ¡Bravo! ¡Bravo, Feña! Creo que Rayun no sería nada sin Encuentro Andino, así que... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Bravo, Feña! ¡Bravo, Feña! ¡Bravo, Feña! ¡Bravo, Feña! Bueno, el siguiente reconocimiento... Es para una gran mujer que nos ha apoyado musicalmente acá en el grupo. Es mi esposa, para Mariela Medina. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Qué bien va a estar junto a nosotros más adelante? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá arriba, Mariela, por favor. ¡Bravo! 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 María siempre nos ha apoyado, de repente, caché, cuando nos falta uno. Ella está ahí para ayudarnos. Así que un aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Bravo! Y también es un gran músico. Ella siempre está. Bueno, a mí me tocó entregar este reconocimiento a un amigo personal a un amigo del grupo es parte de Rayun siempre ha sido parte de Rayun yo lo quiero con todo mi corazón así que, Fernandito este reconocimiento es para ti ¡Bravo! ¡Bravo Peña! ¡Bravo! ¡Grande Feña! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Bueno y terminando con los reconocimientos chiquillos, a mi me tocó un reconocimiento pero muy importante es un reconocimiento a la trayectoria de la gente que nos sigue nosotros siempre hemos tenido gente que nos apoya y que vienen las peñas que se quedan hasta las 3 de la mañana hasta las 4 de la mañana pero están ahí y gracias a esa gente nosotros nos dan ganas de seguir trabajando haciendo música y creando son un pilar muy fundamental dentro de una agrupación así que este premio, este reconocimiento yo creo que va reflejado en toda esa gente pero sí se lo vamos a entregar a una persona que es emblemática para nosotros es una persona que ha estado de los inicios de cuando empezamos el año 2000 a hacer música con Rayun ella ha estado ahí, hemos salido a hacer giras culturales a diferentes localidades de nuestro país y ella también ha estado ahí en la que se robó la película bailando y saltando cuando estábamos nosotros tocando así que un gran aplauso para nuestra amiga y que se reflejen todas ¿cachai? Amandita venga venga oye pónganse de pie porque el se lo merece bravo 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 Y eso chiquillos, muchas gracias por su aplauso Muchas gracias por toda la gente que nos apoya siempre Y como les digo, gracias a todos ustedes que están presentes esta noche acá Gracias a ustedes, nosotros nos dan ganas de seguir trabajando Haciendo música, creando cosas Y bueno, sigan así, sigan apoyándonos Y vamos a seguir creando y haciendo música para ustedes Muchas gracias, un aplauso Y vamos a partir esta segunda etapa Ahora, ustedes son los bailarines, así que aquí está Gracias ¡Ahora, ustedes son los bailarines, así que aquí está! ¡Ahora, ustedes son los bailarines! ¡Oh, ustedes son los bailarines! ¡Ahora, ustedes son los bailarines! ¡Ahora, ustedes son los bailarines! Un sentimiento que llena toda mi felicidad Amor, ¿sólo de luz? ¿En qué lugar estarás hoy sin mí? Amor, ¿sólo de luz? ¿En qué lugar estarás? Son tus ojos que llenan el vacío que hay en mí Me da fuerza para vivir Son tus ojos que alumbren esa oscura realidad Me acompañan al caminar ¡Baila, salga! ¡Baila, baila, 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 salga! ¡Baila, salga! ¡Baila, salga! ¡Baila, salga! ¡Baila, salga! ¡Baila, salga! Con amor, con amor Cuánto tiempo me he preguntado Todo este tiempo he llorado Me está muriendo mi corazón con calazón ¿Cuánto tiempo me preguntaron? Todo este tiempo ha sido un vago ¿Cuánto eres mi destino? Te me ha maltratado ¿Cuánto tiempo más tendré que esperar Para volver a besar? Que nada calma mi ansiedad de amar ¿Cuánto tiempo más tendré que esperar Para volver a besar? Que nada calma mi ansiedad de amar ¡Macharra! ¡Macharra! ¡Ay, las palmitas arriba, arriba! ¡No! ¡Eso! ¡Macharra! ¡Macharra! Quiero que serás feliz, mi amor Sobre las clubes volar Y tú te ajudo a mi piel sentirás la pasión Caminaremos juntos hasta el sol Terminará nuestra flor Y en tu pecho sentirás nuevamente el amor Sentirás nuevamente el amor Quiero verte de nuevo, soy Para ser feliz Sentirás nuevamente el amor Y en tu pecho sentirás soñar Para ser feliz Riva, riva Fuerza, fuerza Fuiste con un sol pasajero Tu interior batía el fuego, el tiempo lo apagó Sabes que olvidarte no puedo Aunque pienso en el tiempo, no sé cuál fue el miedo Con ese amor que he vivido pensando en ti No he sabido asumir mi dolor Quiero sentir con tus labios Mis labios y así Esperar el día y tiempo vas a vivir Te traerás nuevamente alegría bailar Dulcemente me asumirás Dulcemente me asumirás Dulcemente me asumirás Como siempre que vivís de mí De mí y caerás Nuevamente alegría bailar Dulcemente me asumirás Como siempre que vivís de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Gracias! 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 ¿Y ya chiquillo? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Araba! ¡arriba! ¡arriba! ¡A ver esas palmitas chiquillo! Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar este disco Con amor, con amor Arriba, arriba Con amor, con amor Fulsa, pulsa, ayúdame Fijiste que me quería Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aún te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Que llenen mi alma Uyuspa, uyuspa y miñita Por este final Uyuspa, uyuspa y miñita Se quiere para igual Y miñita Se quiere para igual Tipo ti Y miñita Se quiere para igual Tipo ti Arriba, arriba, arriba Hey, hey, hey... ¡Fuera Moreno! ¡Hey! 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 ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera Moreno! ¡Oh! 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 ¡Ay, no está en mi casa arriba, viva! ¡Eh! 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 ¡Solorel! ¡Furso! 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 Nunca tuvo suerte en el amor Se perdió todo mi corazón Ojalá algún día puedan pañar Las heridas de mi corazón Ojalá algún día puedan pañar Las heridas de mi corazón A las mujeres fueron mi perdición Que ya le estimaron mi inspiración Ojalá que un día puedan pañar Las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan pañar Las heridas de mi corazón Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Vamos arriba, arriba Esto es una fiesta El tercer CD de Rayón Y el suyo me siento Desde lejos ya se escucha el canto del chaucha Es el canto del agua Desde lejos ya se escucha el canto del chaucha Es el canto del agua Yo termino la ocaela Mándanos el agua pronto Señor Purikamani Por arriba, arriba Y se va Un gran aplauso chiquillos para Mariela, para Fernando Compañeros incondicionales que siempre están justo nosotros Así que gracias chiquillos por estar acá presente Gracias chiquillos por estar acá Y se va a invitarlo Rabi, 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 Rabi Bueno, ahora vamos con esta caporal, Osaya. Vamos con este Lejos de Ti. Oye, el calor ha hecho mucho hoy, parece. Aunque no lo crean, nosotros estamos de las 9 de la mañana acá. Bueno, de ayer en realidad. Armando, ¿les gustó el escenario, no? Este es un aplauso para Encuentro Bandidos que nos ayudó y que pertenece a ellos. Así que agradecemos también a Oscar allá en El Sonido, Oscar Contreras, que también fue el encargado de hacer la grabación del disco. Así que es muy importante. Muchas gracias. También vamos a agradecer a la SCB que trajo todo este sonido. Un aplauso, chiquillos. Grande. Muchas gracias a TV8 que está grabando en forma directa este concierto. Así que no sé a qué más agradecer. Oye, al puesto allá, a todos los puestos, así, a los familiares de Nicolás. Y acá a los familiares, mi papá, papi, ¿me ha ido bien? A la María Jesús y a la Gemita también. También al Jardín Belén que vino. Bueno, y a todos en realidad. Gracias. Gracias. Un, dos, tres, sí. ¡Vámonos, mi mamí! ¡Vámonos, caperán! ¡Vámonos, caperán! ¡Vámonos, caperán! ¡Vámonos, caperán! Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no ser de pie. Parece que ahora sí entendí. Que te he perdido y para siempre. ¡Vámonos, caperán! 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 Tu gran amor, mi triste adiós, en tu cariño, confí de mí, no puedo más, vivir sin ti, Mejos de ti, tal amor y�. Mejos de ti, voy a morir, voy a morir, ay como duerme, vivir sin ti. Mejos de ti, voy a morir, ay como duerme, vivir sin ti. ¡Gracias! 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 Y dice así... ¡Gracias! 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 Ahora ¿qué? Yo te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti yo siempre fui un palmeto Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador por tan gris que en su dolor Se equivocó tu corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que siempre amas de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es capaz de amar Todo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de bonidad Todo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de bonidad ¡Arriba! 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 Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos Lloré por este amor que nunca Subiste amar, subiste con el poder Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Sufra, sufre, sufre Pero algún día volverá Voy a tomar veneno para olvidarte Y me dirás hasta el amor Te perdoné mi corazón Y me diré tranquilo y sin rencor Y como no sé, me mancharé Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Arriba, arriba Arriba, arriba Voy a tomar veneno para olvidarte Y como no sé, me voy a tomar veneno para olvidarte Gracias por ese amor Lo llevo en el corazón Gracias total ¡Vamos! 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 No, la última. Ya, chiquillos, no hay primeras y segundas, como dice la cueca. Bueno, tenemos que dejar, chiquillos, la aplicación, porque chiquillos de aplicación tienen que irse, tienen que cumplir un horario. Así que vamos a bailar en la última, todos aquí en la pista, y nos vamos felices para la casa. Última, última. Porque tú, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol. Hay amor, hay amor. ¡Ahora que va a venir! ¡Ahora vos, esto de una fiesta, chiquillos! ¡Dios, vamos a ir! Una cerveza quiero tomar, una cerveza voy a tomar, y así olvidaré de ti. De aquella trampa, de aquella trampa aportar. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme sin esperanza. Sin esperanza tal vez, porque tú, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. ¡Arriba, arriba! ¡Hala, palmitas, chiquillos! Quiero escuchar palmitas esta noche. Una cerveza quiero tomar, una cerveza la voy a tomar, y así olvidaré de ti. De aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza para brindar, y no quedarme sin esperanza. Sin esperanza tal vez, porque tú, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Amor, amor. Bueno chiquillos, y yo sé que aquí todos los conocemos Pero los vamos a presentar de forma ordenada Vamos a partir por el bajo Un aplauso porque fue un concierto muy agotador Para Héctor en el bajo En las percusiones y la primera voz del grupo Aquí está nuestro amigo Cristian En las congas y en las voces también Un aplauso grande para Nicolás En el charango y en las voces tenemos a Marcelo Un aplauso para Marcelo En los bongos, en los vientos en la quena Hay un gran amigo, Fabián Un aplauso para Fabián Y las dos hermosuras de esta noche Sobre este escenario En la guitarra y voz, Carolina Y al otro extremo, en el saxo y voces y percusiones menores Ariela En el sonido también un aplauso para Oscar, que también es fuerte de Rabiú Grande Oscar Y ahora sí, vamos Que siga, que siga, que siga ¡Eso, Borelas! ¡Sentimiento Nero! Porque tú se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Muchas gracias chiquillos Gracias por estar acá y siempre apoyarnos Un abrazo inmenso para todos Muchas gracias Chao, muchas gracias Gracias por el apoyo Con mi pala al campo voy a surcar La tierra se ablanda con mi sudor Tierra secada por el sol Gracias a mi esfuerzo Fertile soy Empuño el arado Lanzo la semilla Con la esperanza Que germine la vida Le pido al cielo Mande buenas lluvias Frutos de la tierra Esperanza y vida La tierra se ablanda con mi sudor La tierra se ablanda con mi sudor La tierra se ablanda con mi sudor Un teaching La tierra se ablanda con mi sudor Salome el arado La tierra se abandona con mi sudor